Saludos ciudadanos del mundo, somos Anonymous. Anoche leí un tuit, con la velada advertencia al presidente López Obrador, de que el pueblo pone y el pueblo quita. No es una frase al viento. El incesante ataque mediático contra AMLO lo que busca, es diluir su popularidad y dar espacio para que grupos de oposición levanten un movimiento similar al vivido en Bolivia. No importa que diga o que haga el presidente, siempre hay una razón para atacarlo, para ofenderlo, para humillarlo y con él a todos los que lo apoyamos, esto es algo que cala hondo en el sentido de millones de mexicanos. mexicanos. Mi respuesta fue que también el pueblo cuelga a los traidores, y pasó por mi mente en ese momento la revolución francesa, la rusa y otras tantas que han terminado en eso. Parece un ataque, para el presidente y para algunos periodistas que buscan un imposible equilibrio en un país en guerra total, dirigida desde los medios con sus periodistas y comentadores, junto con la impresentable oposición política que trabaja coordinada con los primeros. No hay espacio para equilibrios. No han entendido que no defendemos precisamente al hombre, sino a lo que representa, a lo que nos hemos ganado en las urnas por la vía democrática, a lo que durante décadas nos negaron, no podemos permitir que nos lo arranquen de la peor manera posible, de la más baja, violentando el espíritu democrático bajo el cual llegamos para buscar el cambio. ¿Cómo pueden llamar fanático a quien lucha por terminar con los miles de muertos en este país? En 18 años van casi 500.000, con un millón de afectados, vidas que se convierten en datos pero que son el dolor de miles de personas, la ruina, la impotencia y la rabia por la falta de justicia, por no saber dónde están sus seres amados, ¿cómo se puede llamar fanático al que ha vivido ese dolor y no desea que siga? No se trata de devolver la violencia con más violencia, se trata de defender con el alma y la vida misma el derecho de millones de niños que necesitan acceder a una educación de alta calidad, de que nuestros jóvenes no tengan que trabajar para pagar sus estudios, porque estamos llenos de profesionistas que sólo aprobaron créditos pero que perdieron la oportunidad de una formación más amplia y diversa por no tener tiempo y recursos para hacerlo. No es un tema de familias pobres precisamente. Durante los últimos 30 años, el salario mínimo decreció hasta un 25% de su valor, lo que significa que los abuelos de los actuales jóvenes ganaban tres veces más que ellos, lo cual es incomprensible cuando ellos en su mayoría no tenían más allá de la secundaria y hoy muchos jóvenes mexicanos tienen carrera y hasta maestría. Si alguien se ha llevado la riqueza de la nación y, con ella, la salud de millones de niños, junto con la capacidad de dar un servicio con la más alta calidad a quienes generan la riqueza de este país, sus trabajadores. Alguien se ha hecho rico con los medicamentos y ha ocultado aquellos que son necesarios para enfermedades graves. Alguien nos dejó decenas de hospitales a medias e inservibles lo que significa que miles y miles seguirán esperando una cama, una operación, un tratamiento, la oportunidad de vivir. Entonces pedimos un cambio, fuimos a las urnas, lo intentamos tres veces y lo logramos, sin dudas, con amplia mayoría y nos hicieron fraudes y hoy nos lo quieren robar también, con odio, con rabia, con desprecio, con las peores formas. 90 años han sido muchos, y hoy es demasiado leer que nos desprecian por la piel, por el nivel económico, por el apellido y hasta por no haber estudiado en colegios caros. Nos ven como esclavos, como indignos, como basura, luego alguien nos censura cuando respondemos, porque somos fanáticos. ¿Somos fanáticos? Cuando miramos nuestras escuelas en ruinas, nuestros servicios públicos miserables, y a nuestra clase política enriquecida brutalmente a costa de la vida de generaciones enteras, a costa de robarle el futuro a millones, de negarles la posibilidad de una vida digna, de salud, de evolución social y todo lo que eso representa no tenemos derecho a sentir rabia. ¿Somos fanáticos? En realidad, dudo que pueda usarse esa descripción para millones de almas que ven con miedo como les quieren volver a arrancar el futuro, como los quieren reducir a la esclavitud y a la miseria a partir de solapar salarios de hambre y proyectar pensiones miserables a través de un sistema que nació muerto como el del ahorro para el retiro. Es tan complicado comprender que lo único que tenemos millones de mexicanos a veces son sólo 128 caracteres para defender aquello que anhelamos y que un puñado de cínicos, ladrones, corruptos y asesinos nos quieren quitar de mala manera. ¿Molesta la falta de sensibilidad de aquellos que piensan que tenemos que tratar con flores a los que nos llaman perros, amigos, fanáticos, nacos, prietos, indios, pejezombies, ninis o muertos de hambre, todo lo que hay detrás de esas frases, de esos calificativos, encierra la idea de que no somos nada, que ellos sí, que su color de piel, su ingreso o su apellido les permite el derecho de hacer con la nación, con nuestras vidas y nuestro futuro lo que les venga en gana. Todos los días somos vejados en las redes y los medios, de manera directa o indirecta, con las palabras y acciones o lo que éstas pretenden producir, con noticias falsas, con infiltrados y provocadores, con falsas marchas sociales, con todo tipo de violencia y aún así se atreven a llamarnos fanáticos. Cuando un niño muere por falta de un espacio en un hospital, cuando un joven no puede continuar sus estudios, cuando un hombre está preso por una falsa acusación y sin un juicio, cuando una mujer es violentada, cuando alguien muere a manos del crimen organizado, nos duele el alma, porque es la historia de varias generaciones, todo eso no sucedió por falta de recursos, sucedió porque nos los han robado. Miles de feminicidios, la trata en ascenso, la pedofilia y la prostitución infantil, deberían tener a este país desde hace mucho en pie de guerra, pero los medios lo ocultaron, lo solaparon y lo justificaron, entonces nos piden que tengamos decencia, como si el corazón de esas cientos de madres que rascan con las uñas la tierra para hallar a sus hijos, esposos o hermanos, no estuviera lleno de dolor. Como los que esperan a sus migrantes, que hoy yacen en una fosa en San Fernando sin justicia, sin ser reconocidos, sin darle paz a su gente amada. López Obrador representa la esperanza de millones, que deseamos que este país mejore, sea más justo, no es perfecto, pero es a quien le hemos confiado tan imposible labor. Por eso nuestra furia, nuestra rabia y nuestro dolor, odio no, solo mucho dolor. Nos llaman resentidos, pero es que son 700 años de ser nada, de ser despreciados por el color de la piel, por ver que nos arrebatan lo que tenemos porque los empresarios lo quieren, como sucedió con Atenco, como ha sucedido a tantos otros desde la época colonial, pasando por el porfiriato y ahora con el neoliberalismo, tierras, playas, ríos, todo nos han quitado y hasta el sentimiento de pertenencia, el orgullo de ser quienes somos, nos volvieron de segunda por la piel. Hoy solo les hemos ganado 6 años para tener un poco de justicia y buscan llevarnos a un golpe como el de Bolivia, reprimirnos como en Chile, volvernos a mandar a las montañas como hicieran los conquistadores, pero los fanáticos y resentidos somos nosotros. No importa, las luchas no son para los débiles, ni con Margarita se conquista la libertad, si les gusta o no les gusta somos mayoría, queremos un país más justo y con oportunidades, con ustedes o sin ustedes, vivos o como deseen estar. El presidente invitó a los ciudadanos a asistir al Zócalo para mostrar el apoyo del pueblo a la Cuarta Transformación. Porque, amor con amor se paga. Un pueblo informado, jamás será manipulado. El pueblo está unido, informado y con la convicción de lograr la Cuarta Transformación de México. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Oposición golpista, espéranos. Lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente. Los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr el bienestar general de la población. Nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Los lujos que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial han llegado a su fin. Es una dicha enorme vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias por ver el video.